Hola amigos, hoy vine a ustedes con una noticia bomba primero, suscríbase a mi canal para obtener más información Newsma y los titulares de las noticias de hoy son Nesli Anatagul y Serkan Ayolu. Eres muy Sashir Akaka. Se ha anunciado el socio de Nesli Anatagul, Serkan Ayolu. La película Abelinda, que el maestro director Atfilmaz reunió con los espectadores en 1986, se está adaptando para la actualidad. La protagonista femenina de la película es Nesli Anatagul. Nos enteramos recientemente, pero el protagonista masculino nunca ha sido anunciado. Según las noticias que acabamos de recibir, el socio de Nesli Anatagul se ha convertido en Serkan Ayolu. La inolvidable película Abelinda, rodada por Atfilmaz, el legendario director de Yesilkam, en 1986, está siendo adaptada por OGM Pictures hasta la actualidad. Nesli Anatagul interpretará el papel de Serkan, el espectador al que da vida muy de ar, en la película, cuyos derechos fueron adquiridos al guionista Bar Pirassan, bajo el nombre de Sevilai. En la película, la colorida historia de Sevilai Basaran, quien interpretará a una ama de casa con dos hijos llamados Andan, se cuenta en el comercial de Champu Belinda, que acaba de ser lanzado. Serkan Ayolu interpretará el papel de Swat, a quien Ilmaz Zafer le dio vida en el pasado en la película Abelinda bajo el nombre de Serkan. Ulusi, la actriz que interpretó a la esposa de Andan en el comercial, interpretada por Macit Cooper, será interpretada por Necip Memili bajo el nombre de Nekati. Denise Yorulmacer dirigirá la película escrita por Haakam Van Oumou. El rodaje de la película, que aún se encuentra en proceso de casting, está programado para finalizar a fines de junio. Los que escucharon esta noticia estaban muy happy so, sí, ¿qué opinas de esto?, estoy esperando sus comentarios. Nesliana Tagul cautivada con su belleza. La actriz Nesliana Tagul no ha estado involucrada en ninguna serie durante mucho tiempo. Sin embargo, la actriz que aparece en los anuncios continúa compartiendo en las redes sociales. La actriz Nesliana Tagul, casada con Kadir Doulu, compartió una foto de sí misma sin maquillaje en su cuenta de redes sociales. El estado natural de la bella actriz fue muy apreciado por sus amantes. Algunos de sus seguidores comentaron en la acción que esta versión del jugador es más hermosa. Fue curioso que Atagul, que no ha estado en las pantallas durante mucho tiempo, también apareciera en alguna serie o película este verano, excepto en rodajes publicitarios. Cuando la serie Buzlat de su esposa Doulu se convirtió en el final de temporada, el dúo se fue de vacaciones. ¿Quién es Nesliana Tagul? Nesliana Tagul Doulu, en Nesliana Tagul, nacida el 20 de agosto de 1992, es una actriz turca. Su madre es de ruso blanco y su padre es de circasiano disentin 2005, dos meses después de que Herberg se inscribiera en la agencia, protagonizó una película comercial. Estudia en el Departamento de Teatro de la Universidad de Yeditepe. Nesliana Tagul hizo su debut como actriz con el personaje de Denise en la serie de televisión Defoliación en 2006. También en 2006, protagonizó su primera película de amor y fue galardonada con el premio joven actriz prometedora en el Festival de Cine Golden Cacoon con esta película. Ayat Cantinius, que fue el primer trabajo en serie de más un KRMZGL, que comenzó a transmitirse en EITV el 18 de noviembre de 2011. En la serie, jugó con maestros como Nesliana Tagul, Fikret Kuskan, Mendar Samanklar. En 2012, dio vida al papel de Sahara en la película, que cuenta la historia de dos jóvenes que trabajan en un lugar de escala donde pasan los autobuses. Nesliana Tagul se ganó la admiración del público con su actuación en la película Purgatorio. En 2013, Nesliana Tagul protagonizó la serie de televisión Feiti Arbille, basada en la novela del mismo nombre de Peyami Safa y dirigida por Sadu Yacelen y protagonizada por Kadir Doulu. En 2015, compartió el papel principal con Ekin Koch en la película Senden Baana Keilan, escrita por Levent Kazaki y dirigida por Abduya Oguz, y estuvo acompañada por actores como Zeynep Canconde y Wilma Elles. En octubre de 2015, protagonizó la película Senden Baana Baana Keilan, escrita por Levent Kazaki y dirigida por Abduya Oguz. Cerrin Tekindor y Kaan Urganziolu también actuaron en la serie llamada Kara Sevda, que es que comenzó a mostrarse en Start TV en octubre de 2015 y fue dirigida por Gilal Saral y protagonizada por Biura Kozcibiti Atagul. En 2016, se convirtió en la cara publicitaria de la marca Pantene. En septiembre del mismo año, volvió a aparecer en otro comercial de la misma marca. El comercial, con escenas de acción, se rodó en Madrid. El 25 de noviembre de 2015, se comprometió con Kadir Doulu, con quien había estado durante casi tres años, y luego se casó.